Hoy el Cinebrex te recomienda tres películas basadas en el análisis del libro de Carlos Ramírez y Rubén Muñoz, el cual puedes encontrar en nuestra colección del Crystar. Condores no entierran todos los días Es la trágica vida de un hombre que existió realmente en el periodo de la penúltima de las guerras civiles, conocida con el nombre de la violencia. En su época alcanzó a gozar de cierta fama, pues su nombre era citado en la prensa nacional y extranjera. Veinte años después de su muerte, su historia fue contada por Gustavo Álvarez en una novela muy conocida, y pasó al cine una década más tarde. La gente de la Universal Narra la historia de una familia procedente de la provincia que vive en Bogotá a finales del siglo XX, y cuyos miembros sobreviven mediante una agencia de detectives. En medio de la inestabilidad de no tener nada, el deseo de tener todo y huérfanos de cualquier apoyo institucional, se involucra en una cadena de tríos amorosos que los llevará a mentir y engañar, a no reparar en lo indebido, pues lo que cuenta en la ciudad es seguir viviendo con los vivos. Soplo de vida Es de las pocas películas colombianas que asumen género de la tradición cinematográfica y consigue mantenerse fiel al mismo, sin que ello redunda en condicionamientos de orden creativo, en problemas formales o en falseamientos del propio contexto. La forma fílmica adopta los principios del cine negro junto con algunos matices de la comedia y el documental, para contar una historia en la que varias instancias de realidad interactúan permanentemente, creando juegos y sugerencias que reflejan de manera subterránea las problemáticas del país. Espero hayan disfrutado de este contenido, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba creayustabotan, vive el nuevo concepto de biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!